Ese amor, tu cuerpo pide perder el control No, no, no podemos cancelar, la gente ha venido a vernos Napoleón, por favor, hay tres ancianas afuera, tres ancianas, nada más Mira, yo sé que dije para cancelar, pero pensándolo bien Si han venido a vernos tres ancianas, por respeto, deberíamos salir No, por favor, si cancelamos ahorita las pérdidas van a ser menores Debolemos el trago, el agua, los piqueos, no habrá más ni una bolsa de chifles Pero Jimmy, la gente está ahí No, compadre, no Espera, amado, mañana mismo vamos a buscar charla Y si no hay, te regresa tu pueblo Ya tú ve, compadre, ¿está bien? Yo te dije que no iba a funcionar, te lo dije Ya, ya, quizá tengan razón Pensábamos que esto iba a ser un boom y terminó siendo un cataplum Game over, ya Voy a decirle a la gente que se vaya Y ahora, viejita ¿Qué te mando? ¿Qué te mando? Señoras Chiquito, chiquito, ¿a qué hora empieza la pachanga? Mira que ya me está entrando el aire Señoras, lamento decirles que ha habido un inconveniente de fuerza mayor No vamos a poder hacer el show, no le vamos a poder transmitir el arte y la cultura que le teníamos preparado ¿Alguien se enfermó? No, 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 todos estamos sanos Pero al ver que no ha venido nadie ¿Cómo que nadie? Nosotros somos nadie Muchas gracias Ustedes nos han prometido trago, piqueo, pachanga y cumplir nuestras más silenciosas fantasías Así que, ¿cúmplelas ya? Eh, sí, nosotros sabemos que íbamos a cumplir con todo eso, pero para tres personas no nos sale a cuenta hacer el show ¿Y qué me importa? He tenido que dejar a mis hijas con la antipática de la mereconchita, la vecina de 303 Bueno, señoras, no va a haber función ¡Ah, no! Trae tu libro de reclamaciones No hay ¡Ah, no hay! Entonces nos vamos a ir a Indecopy, a Lasbec o donde sea para hacer nuestro reclamo ¡Sí, nuestro reclamo! O mejor aún, llamamos a Serenazgo ¡A Serenazgo! Porque tú tienes licencia para estos bailes, ¿no? ¿Licencia? No, 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 es una reunión de amigos ¡Una reunión de amigos! Donde hemos pagado nuestra entrada Así que tú decides O traes a tus amigos para que nos eleve la temperatura O nos vamos corriendo a la comisaría ¡Chicas! ¡Pasen! ¡Entren! ¡Hay espacio! ¡Entren! ¡Siéntense! ¡Es fácil! ¡Siéntense! ¡Hola! ¡Perdón! Hola, bizcochito Por favor, nos puedes preparar 15 margaritas ¡Uy! 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 ¡30 jugas libres! ¡Uy! 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 10 jarras de sangría Y veinte vodkas Y una manzanita con edulcorante Porque quiero quemar la gracita ¿Ustedes han venido a ver a los Barrio Boys? ¡Sí! Denme, denme, denme un tiempo para organizar todo y dejarlas tranquilas y felices Voy a llamar a los chicos Así que son hermanos con derecho a roce Par de cochinazos, le voy a decir a mi tía Jordana Oye, 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 ven acá, ven acá tú Gremlin Pobre de ti que vayas con esa difamación donde tu tía Porque te juro que te hago cirugía gástrica con el puño Jarlín, Jarlín, ¿cómo se te ocurre que yo y mi hermanito Sería incapaz de tocar ni con un dedito a mi hermanito lindo? Ay, de eso lo pensaba me da pufi Guájala, pufi, pufi, pufi Entonces, ¿por qué parecía que...? Lo que pasa es que... No, 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 lo que pasa... Lo que pasa es que... Mira, cuando mi hermana Isabel se come un buen arroz con pollo con mayonesa Y se siente un poquito mal y le duele la pancita, le da gasecito Tengo que hacerlo así, mira, tengo que hacerlo así Para que... para que... para que le salga Para que le salgan los gases y ahí ya se siente mejor No, no, que, 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 que... Saca la mano tú Y me pasa Respétala Así me pasa, Jabilín Además, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre que yo y mi hermano vamos a tener algo? Si... si... si a mí nunca nadie me ha tocado Yo soy una niña de la casa Pura y casta Estoy esperando... Al hombre de mi vida para el matrimonio Perdóname Perdóname, Isabelita, perdóname Yo... yo sé que tú Que tú eres purita como agüita de Socosani Ah, miren ¿Quieren... quieren emparedados de mantequilla de maní? Scooby-Doo ¿Nunca han visto Scooby-Doo? Así le dicen a los sándwiches en Scooby-Doo Y también toman leches malteadas Así le dicen a los Milchays Ya, 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 Gremi Si yo comiera Esa cochinada tendría tu cuerpo de mal agua Y la cara... reventada Mi pediatra dice que mi acné me sale de los nervios Pero ya se me está pasando con mi pomada de bicarbonato y limón Y babita de caracol ¿Y Isabelita? ¿Quieres conocer mi granja de lombrices? Hoy día me compré una nueva Le puse Lulú, es bien bonita ¿Quieres verla? No, muchas gracias, no quiero ver lombrices No, 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 sí Claro que quiere ir Sí A mi hermanita Isabelita le encantaría ir Pero es más, qué falta de confianza Vayan de una vez, llévatela, vayan, vayan Y de ahí me cuentas que te dijo Lulucita Sí, sí, sí Vamos, vamos Oye, oye, oye Ven, 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 deja esto, te va a estorbar Ya, vayan, vayan Vamos, vamos a ver a mi lulú Cuídate, nos vemos Ya pues papichi, vamos Vas a llegar tarde a la chamba Vamos, ya Sí, mi amor, sí, 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 ahorita Ahorita lo que pasa Ay papichi, vamos, pues una vez, tanta vaina No, 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 mi amor, no, no, no ¿Qué pasa? Ya sé, ya sé No quieres que vaya, ¿no? Dímelo en la cara, ¿ah? No, no No quieres que vaya No, mi amor, no se trata de eso Lo que pasa es que la gente con la que trabajo es brava, mi amor Y te van a ver así guapachosa, te van a molestar Entonces yo voy a saltar y voy a tener problemas en el trabajo, pues mi vida Ay papichis, ¿eso te preocupa? Sí Si tú sabes que al primer mal criada soy yo, ¡pam! Le tiro su lapo Sí, mi amor, yo sé que eres recontraguario, pero como yo, ¿no? Pero esa gente también es brava Sí, y tan en mancha y ya Y... ¿Y...? ¿Por qué le das tantas vueltas al asunto, ah? ¿Qué pasa? Dime la verdad, ¿ah? No le doy vueltas, mi amor Mi amor, si yo soy recontra donde estoy contigo, nunca miento ¿A mí bien? ¿Qué te llamas? ¿Ah? A ver, a ver, a ver ¿Qué te llamas? Mi jefe A ver ¿Aló, jefecito? Sí Sí, jefe, pero Leila me iba a reemplazar ¿Cómo que no ha ido? Tienes razón Yo, yo estoy yendo para allá No se preocupe Bueno, mi amor Ya, vamos, está bien Tienes razón Ay, pues ven, yo ahora no puedo yo ¿Por qué? El jefe dice que Leila no ha ido Porque se le ha muerto el perro pequinés No sé Tiene que hacerle entierro, misa, todo Todos los meses se le muere un animal a esta chica Ay, mi amor, qué penita Yo justo te quería llevar Para presentarte a todos mis amigos, los estimadores, mi amor Sí, ¿no? Para que conozcas a esta preciosura Esta rincura, mi amor Ya, pues, pero yo no puedo Bueno, ya Pero no te preocupes que el fin de semana vamos a estar juntitos Ya, mi amor Todo el waking va a ser para ti Todito, todito Todito, todito el fin de semana Ya Todito, ya Mejor vamos Te acompaño al parero, ¿ya? Sí, sí Porque la calle está peligrosa, mi amor Sí, no sabes El otro día El local está reventando Por favor, Napoleón No seas ágil, oye Tú mismo has dicho que hay tres teclas afuera Nada más No, 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 no Hay una promoción de tía Del colegio de la Santa Paloma De la aventura No sé qué vaina ¿No escucha? Escúchala Sí, 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 sí En serio Escúchame, entonces Hay función En serio, dime Sí ¿Pueden poder mandar dinero a mi mamá? ¿En serio? Sí ¿Bien? ¿Dónde está? Uy, Benjamín Ya, yo lo llamo Tú anda caliéntalas Tú anda, cámbiate, compadre Cámbiate, cámbiate, rápido Benjamín Apúrate, hermano Está reventando el local Cámbiate, cámbiate, cámbiate Muchachos El trago está por acabarse Los nachos y los piqueos Volaron Estas tías están con más filo Que cocodrío en el parque La leyenda ¡Bien! Estás embarado Estás embarado Mira, si todo sale un gusto Esta noche Nos vamos para arriba, muchachos Todo va a salir bien Pues hermano Al menos yo Soy un profesional A uno, pues Y yo también A uno Profesional No, yo también Porque mira Este peinado que no he hecho Ojalá le funciona Si Esta vainita está Buena Y yo voy a hacer Que las tías Se acaben Antel agua En los ploneros Así que no se preocupen Todo va a salir positivo, muchachos Porque nosotros somos Lo Barrio Boy ¿Cómo? Lo Barrio Boy ¡Vamos! Muy buenas noches Señoras y señoritas Good evening Madame y Madame Moise Esta noche Bachanga VIP Résova Tiene el honor De presentar El show más espectacular Traído directamente Desde Las Vegas El debut De los chicos Más sexys Ellos son Los Barrios Boy ¡Gol! ¡Gracias! ¡Gracias!